Solo lo que me da miedo Tú eres mi rosa, yo tu pavé Yo soy tu hombre, tú mi mujer Tú eres el bosque donde yo me pierdo Tú eres el agua que yo me bebo Eres la leña que muriendo el fuego Si tengo frío, yo me caliento Eres mi barca, mi timón, mi vela Mi bello sueño, mi clara sendao Cuando amaneces conmigo, produce suela y viento Siento cuando se ve el aire, ya hasta se detiene el tiempo Yo soy tu rosa, tú mi cama Tú eres mi hombre, yo tu mujer Tú eres el bosque donde yo me pierdo Tú eres el agua que yo me bebo Tú eres la leña que enciende el fuego Si tengo frío, yo me caliento Tú eres mi barca, mi timón, mi vela Mi bello sueño, mi clara sendao Yo soy tu rosa, tú mi clave Tú eres mi hombre, yo tu mujer Tú eres el bosque donde yo me pierdo Tú eres el agua que yo me bebo Tú eres la leña que enciende el fuego Si tengo frío, yo me caliento Tú eres mi barca, mi timón, mi vela Mi bello sueño, mi bello sueño, mi clara sendao Tú eres mi barca, mi cabello 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 Tú eres mi barca, mi cabello